Se trata de un simulacro donde las unidades de socorro procedieron a atender a lesionados luego de una explosión por pólvora en el Parque Centenario. Cuerpo de bomberos también realizaron maniobras para demostrar su rápida respuesta ante este tipo de emergencias. Es parte de la respuesta que realizan las diferentes dependencias municipales y cuerpos de socorro ante incendios causados por fuegos artificiales en el marco del Plan Pólvora Segura 2021. La alcaldía de San Salvador, con todos sus equipos, está dándole cobertura en un ambiente de orden, de seguridad, de limpieza y también de protección con el tema de la pandemia del COVID-19. Son casi 200 puestos los cuales poseen permisos para vender cohetes y derivados de la pólvora en el Parque Centenario. 110 se encuentran al interior y en total son 8 los puntos autorizados para su comercialización en la capital. En este día iniciamos el Plan Temporada Venta de Pólvora 2021, en el cual se va a desarrollar en los diferentes distritos, donde van a estar los vendedores de cuenta propia instalados en 199 puestos en todo el municipio de San Salvador, que serían en los 6 distritos, 8 puntos que van a ser distribuidos. Vamos a tener cobertura con el cuerpo de agentes metropolitanos, alrededor de 500 agentes que van a estar distribuidos, dando seguridad para todos los compradores, los habitantes del municipio de San Salvador y de diferentes lugares que nos puedan visitar a comprar lo que es la pólvora para la celebración del 24 de diciembre y el 31 con el fin de año. Pero, ¿qué opinan los comerciantes de pólvora del Parque Centenario con las medidas tomadas previo al inicio por la venta de productos pirotécnicos? Nos dan la facultad de cómo proceder en un caso de emergencia con esta clase de simulacros. Nos han dado las orientaciones más que todo. Me siento satisfecha y feliz que ya estamos aquí y le hacemos un atento llamado a todos nuestros clientes para que aquí puedan venir a acercarse, que aquí son ventas seguras. Pues yo pienso que está bien el método que ellos han agarrado, pues nosotros siempre tenemos la mejor disposición de colaborar realmente con ellos por nuestra propia salud, por nuestra propia seguridad. En total serán más de 500 elementos de agentes metropolitanos que rigurosamente velarán por el cumplimiento, orden y medidas otorgadas durante la comercialización de los fuegos artificiales que tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre. Este es un informe de Dani Guarita para Noticiero Hechos.